Que por las noches no más se le iba en puro llorar Dicen que no dormía, no más se le iba en puro tomar Jura que el mismo cielo se estremecía y lo hizo y llanto Todo sufrió por ella, que hasta su muerte la fue llamando Música María María Y una paloma triste muy de mañana le va a cantar Música 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 Música